En respuesta a las cínicas disculpas ofrecidas hoy por Enrique Peña Nieto, sobre sus corruptelas millonarias les llamó. Error con la empresa Grupo IGA de su compadre Juan Armando Hinojosa Cantú, el periodista Genaro Villamil refutó contundentemente al sujeto aclarándole que el asunto no fue un simple error, sino un delito que sigue impune. A través de una breve transmisión en vivo por internet, el director del portal Homozapin y colaborador de la revista Proceso recordó que el escándalo de corrupción de la Casa Blanca de Peña Nieto, fue destapado por el equipo de investigaciones especiales de la periodista Carmen Aristegui Flores y difundido por la revista Proceso, cuya edición fue una de las más vendidas. En ese contexto, Carmen Aristegui sigue fuera de los medios de comunicación abiertos tras la descarada venganza emprendida por Peña Nieto en connivencia con la empresa MVS Comunicaciones, mientras el farsante asesino de Atenco derrama lágrimas de cocodrilo pidiendo perdón al pueblo de México en un grotesco y vergonzante derroche de hipocresía. Veinte meses después del escándalo de la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto pide hoy disculpas. Dijo que él cometió un error al haber adquirido la Casa Blanca. Señor Peña Nieto, usted no cometió un error. Usted cometió un delito. Y no bastan las disculpas. La gente no le va a creer ofreciendo disculpas. Corrigió Villamil de manera rotunda al asesino de Atenco. También exhibió el breve y absurdo paso de Virgilio Andrade por la Secretaria de la Función Pública. SFP, recordando que es minúsculo individuo no hizo absolutamente nada en la dependencia, excepto servir de tapalera a Peña Nieto, Angélica Rivera, Luis Videgaray por el mismo delito de corrupción materializado en una casa millonaria en Malinalco y otros funcionarios del corrupto gabinete usurpador. Si eso hacen los principales funcionarios del gobierno federal, ¿qué no harán los demás? ¿Cómo le vamos a creer a Peña Nieto que ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción va a acabar eso? Cuestionó. En tal sentido, se burló de la designación de Enrique Ochoa Reza como nuevo dirigente nacional del PRI, quien amagó con acabar con los corruptos dentro del partido sin mencionar al propio Peña Nieto ni demás altos funcionarios del régimen usurpador. La corrupción no es un asunto cultural. La corrupción es el sistema político que ustedes encabezan. La corrupción es parte de la esencia de esta decadencia que vivimos políticamente hablando. No basta con disculpas, fustigó el también escritor, quien por cierto fue uno de los primeros periodistas en denunciar la imposición de Enrique Peña Nieto con la complicidad de Televisa, desde mucho antes que se perpetrara en 2012. Déjanos tu opinión. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos videos todos los días. Hasta pronto.